Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ayo411 y les comento que estén atentos que en una hora aproximadamente, una hora está comenzando el sorteo de la segunda edición, la segunda ronda del torneo 1v1 oficial de The Division estén atentos que se sortea la siguiente fase en aproximadamente una hora una hora se sabrán ya sus rivales bueno, les mando un abrazo y hasta entonces